En agosto las autoridades mexicanas descubrieron dos cadáveres en el río Bravo, estado de Tamaulipas. Los cuerpos, según el relato de estas personas, pertenecen a dos ecuatorianos oriundos del Cantón Delej y de la parroquia Cogitambo, provincia del Cañar. Había conversado con mi hermana, que es la esposa, agosto 26, y a los cadáveres se encuentran en agosto 29. Las últimas palabras de él fue diciendo que no le dé el dinero mientras él no llamaba. Desde ahí pedí el contacto con él. El cuerpo de mi cuñado, ya que ha estado como cuatro o cinco meses ahí abandonado, que se haga justicia. Tras el suceso, los familiares decidieron poner la denuncia respectiva en la fiscalía. Es que aseguran conocer al coyote, a quien incluso entregaron personalmente el dinero. Para él está dado casi 6.800. ¿Y el contrato por cuánto fue? Por 13.500. Se presume de que mandó gente que fallecieron en Tamaulipas, cruzando el río Bravo. No estamos por verificar toda esa información. Es así que la policía judicial del Cañar procedió hace pocas horas a la detención de alias Ricardo, sobre quien ya existen medidas judiciales. En este momento se encuentra ya con prisión preventiva. Sobre el detenido se investigan más hechos relacionados al coyoterismo, pues según los denunciantes es una persona que por años se dedica al tráfico de personas. En 2013 se lograron 20 sentencias condenatorias en la provincia de Cañar por este delito. No vamos a desmayar en nuestra lucha en contra del coyoterismo. César Tacuri de Intimilla, Ecuador TV